Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo avance de desafío de bots. Bueno, amores, este avance del capítulo 70 inicia con la pregunta de Andrea hacia Zeta, que con quién le gustaría enfrentarse. Este obviamente dice que con Tarzan. Tarzan dice que a Zeta le ha faltado humildad y que siempre anhela enfrentarse con los mejores. Mientras que Valkiria dice que el que le ha faltado humildad es a otro. Luego vemos que en la prueba al parecer va a haber un lesionado. No estamos seguros de quién puede hacer, pero según nos indican las imágenes, Tarzan va a tener una fuerte caída y todos quedarán sorprendidos con esto. Luego Andrea aparece diciendo que está en valoración médica y que cuando tenga información se las comunicará. Realmente no sabemos quién podría hacer y si esto le causaría la salida del juego, porque pues ya hemos visto que los participantes que no pueden seguir por alguna lesión siempre salen y entra otra persona. ¿Será que se va a un hombre y volvería a Oquendo? La cosa está complicada. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!